Muy bien, estamos de vuelta amigos, gracias por vernos, recuerden que ustedes también pueden chequear la información y estamos en vivo y en directo a través de las plataformas digitales en YouTube, usted nada más ingrese a Unción Televisión, allí estamos para que usted tenga la opción incluso de regresar una hora y observar lo que ya hemos transmitido a través de la pantalla de Unción TV. Y como lo dijimos al inicio en los cortes del informativo, tenemos una grata presencia en esta tarde, muchísimas gracias a Rosalía Arteaga, expresidente de la República, que nos visita también en la Ciudad de Cuenca, sabemos que radica en Quito. ¿Cómo le ha recibido Cuenca por ahora? Muy bien, con buen clima, inclusive con un lindo sol el día de hoy. Qué interesante. Y muy contenta porque viene invitada por un grupo de jóvenes de la Universidad de la SUAI, estudiantes de Derecho, así es que he compartido con ellas, con ellos porque son chicos y chicas, esta mañana una charla y es siempre refrescante estar en contacto con la juventud. Bueno, y viendo el interés de su personaje, Rosalía Arteaga, pues, posesionada como presidenta de la República un 7 de febrero de 1997, quien lo recuerda, ¿no? Así que hoy queremos dialogar sobre temas inherentes a ello. Y uno ha sido precisamente qué hacen los expresidentes de la República luego de dejar el poder. Tienen seguridad, que es lo que queremos tocar hoy haciendo referencia al retiro del sistema de seguridad, pues, al expresidente Rafael Correa. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto para conversar luego un poquito de usted? Bueno, primero la experiencia. Yo nunca tuve seguridad después de salir del cargo. Solo eventualmente en algún evento muy puntual como el que hubo hace poco aquí en Cuenca, la cumbre hambre cero, que vinimos varios expresidentes y a todos nos dieron algo de seguridad. Además por las circunstancias que vive el país. Pero, en general, yo salgo a la calle, tomo un taxi o manejo mi carro, o sea, con absoluta normalidad. Y yo creo que así debe ser, porque nosotros prestamos un servicio durante un tiempo, porque así tiene que entenderse el sector público. Por ahí leía un artículo y usted decía que le hubiese encantado, en el caso de que el Estado le hubiera otorgado el sistema de seguridad, tener a una mujer. Ah, bueno, eso me refería más bien al tiempo en que estuve de vicepresidenta y presidenta, porque en esa época las mujeres no habían llegado a los grados superiores. Empezaba recién a ingresar a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Y hubiese sido interesante tenerlos, sí. Claro, porque normalmente cuando, por ejemplo, en el caso de presidencia y vicepresidencia, siempre el que dirige la escolta es el edecán, ¿no? Así es. El edecán y tiene que tener grado de teniente coronel. Y entonces no había ninguna mujer que tuviera el grado de teniente coronel. Me habría encantado, sí, por las condiciones, por el hecho de que es más fácil tal vez trabajar con una mujer. Pero bueno, no tengo quejas de mi equipo de seguridad, el que tuve, durante el ejercicio de las funciones. Después no. De hecho, cuando yo viajo fuera del país nunca he tenido seguridad, pero en algunos países sí me ponen seguridad. Por ejemplo, Egipto, tal vez por las condiciones del país, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo voy a las reuniones de la Biblioteca de Alejandría, sí tengo seguridad ofrecida por el Estado. O también cuando voy a unos foros en Azerbaiyán, eventualmente en Polonia, he tenido seguridad. Pero nunca pagada por el Estado ecuatoriano. Ahora, no es desconocido que otros presidentes de otros países la tienen, ¿no? ¿Por qué? Quizás temor, no sé, demasiada acogida, cariño de la gente, rechazo también puede ser. Quizás por ello este sistema. Bueno, yo nunca he tenido miedo de la gente y más bien... Ningún encuentro desagradable. Nunca. Siempre he tenido súper agradables encuentros. Cuando me encuentro la gente en la calle, más bien me abrazan, alguna gente quiere tomarse fotografías. Además, yo trabajo mucho con jóvenes y con niños también porque tengo... he escrito libros de literatura infantil y juvenil. Y entonces, por ejemplo, ayer nada más estaba en Quito visitando un colegio y es hermoso como los chicos se le acercan y, claro, quieren el autógrafo, quieren la fotografía. Yo tengo solo buenos recuerdos. Realmente no he tenido nunca un incidente que amerite el que uno diga tiene que poner una barrera entre uno y las personas. No, de ninguna manera. Usted ha manifestado que esto representa un gasto del Estado. Recordemos, el expresidente de la República vive en Bélgica. De acuerdo a un estudio, es el país más seguro. De allí, a través de la cuenta de Comunicación Ecuador, el presidente de la República actual, Lenín Moreno, ha decidido quitarle o retirarle más bien este sistema. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué piensa usted al respecto? Pero ningún presidente, expresidente ha tenido guardias. Esto se instituye solamente a partir de Correa porque él mismo, antes de irse del cargo, él mismo tiene un decreto mediante el cual se crea esta guardia y esta capacidad exigida al Estado de que le dé seguridad por un año. El año se cumplió. Yo no le habría dado ni el año porque podía el presidente Moreno también haber hecho un decreto que anule el anterior porque es un decreto presidencial. Es decir, no es nada contra el expresidente, sino que está en este decreto. Se cumplió el año y no es necesario. Porque en los medios de comunicación se mostró de otra cosa, ¿no? De otra forma. Sí, a lo mejor la gente pensaba que le quitaba un derecho. No, es un derecho que se dio él mismo y que ya tocaba su fin. Esto le cuesta al Estado ecuatoriano, le ha costado mucho dinero porque además la seguridad era para su familia. Entonces, no solamente eran guardaespaldes para el expresidente Correa y a mí lo que me sorprendió es que inclusive el ex vicepresidente Glass tenía seguridad en la cárcel. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Una cosa absurda. A él también se le retiró, pero ahora. Sí, sí, entiendo que se le ha retirado. Eso salió en los medios de comunicación y me parece muy bien. Además, él está cumpliendo una pena y allí me imagino que tienen todas las seguridades al interior de la prisión y que no necesitaba de ninguna manera otro tipo de seguridad. Hubo muchísimas críticas sobre ese tema porque cuando salen los medios de comunicación, nos enteramos creo todos los ecuatorianos sobre la seguridad que tenía el expresidente, pues ahora ex vicepresidente, ahora pues tras las rejas. No sé si podemos decir cifras que estaríamos eliminando de invertir ese dinero en acciones sociales del país. Son algunos millones de dólares. No sé exactamente cuánto porque no solamente son los salarios, sino también los viajes de la escolta, que es bastante considerable y la alimentación, todo, depende del Estado ecuatoriano. Entonces esto es un gasto bastante significativo que deja de tener el Estado ecuatoriano. Pero no solamente yo diría es el gasto, sino que es simbólico. El Ecuador ha sido un país de paz y un país que no ha necesitado que sus presidentes, sus expresidentes tengan seguridad. Es decir, es que creo que también es una señal al mundo y más todavía cuando es un presidente que se va a vivir en Europa. Entonces la situación era mucho más complicada. Usted nunca se va a vivir en otro país, ¿no? Se quedó siempre en el Ecuador. Bueno, salí de Cuenca en el año 92 cuando el presidente Sixto Durán Ballén me propuso que fuera subsecretaria de Cultura. Yo pensé quedarme un año fuera. Ese era el plan que teníamos como familia, pero las cosas se fueron dando de otra manera. Y sí viví tres años fuera del Ecuador, del año 2004 al 2007, cuando la canciller Nina Pacari propuso mi nombre como candidata a secretaria general de los países amazónicos. Yo gané esa postulación y de hecho tenía que vivir tres años en Brasilia, una vida normal, ¿no es cierto?, de funcionaria internacional en este caso. Venía al Ecuador y visitaba los ocho países de la Cuenca Amazónica. Muy bien, muy bien. Interesantísimo conocer aquello. Nada más para terminar, mi estimada Rosalía, por favor, el 24 de mayo el presidente Lenín Moreno fue fuerte el discurso, la ponencia de él en el Pleno de la Asamblea Nacional y así ese informe de trabajo durante un año. ¿Cómo califica usted? ¿Qué es lo que podemos rescatar de aquello? Siempre cuando se hace un análisis hay un debe y un haber, ¿no es cierto? En el haber yo creo que él tiene... ¿Qué es lo que ha hecho y lo que debería hacer? Sí, él ha hecho una cosa que es muy importante, haberle dado más tranquilidad a los ecuatorianos, eliminó las sabatinas, quitó ese nivel de confrontación, hay más libertad, los propios medios de comunicación lo estamos disfrutando. Yo creo que eso es súper interesante, también él convocó a una consulta popular en donde se echaron abajo leyes tan perjudiciales para la economía como la ley de la plusvalía, por ejemplo, y yo diría que además en estos últimos días, en estos últimos meses, está dando unas señales de que también quiere cambiar la parte económica, por ello nombró un nuevo ministro de finanzas, tiene un nuevo secretario de planificación del Estado, lo que nos da unos ciertos atisbos de que hay cambios interesantes. Por supuesto tendrán que venir más, yo creo que el presidente todavía tiene una deuda en lo que hace relación al Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que la política internacional ecuatoriana está muy cuestionada y no representa lo que realmente quiere el pueblo ecuatoriano y pues habrá que ver cómo se da la renegociación de la deuda externa, cómo se maneja las preventas petroleras, cómo estamos manejando el tema de intereses y de plazos, eso es algo muy importante. Y el de la seguridad nacional y la paz, hablábamos de la frontera norte. Sí, muy importante, allí se hereda una situación, pero hay que demostrar fortaleza y también sembrar paz en las fronteras, con educación, con salud, con posibilidades de trabajo para los jóvenes. Sin embargo, no han dejado temas de lado y que han perjudicado de alguna forma el trabajo bueno, calificado por los ecuatorianos luego de esta rendición de cuentas del presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, este tema de nacionalizar como ecuatoriano a Julián Assange, unas declaraciones que no están siendo vistas actualmente, emitidas por el presidente de la República, que él decía que respetaba esa decisión de su canciller. Canciller que está siendo muy cuestionada desde la Asamblea Nacional. Hoy también escuchábamos a asambleístas resignados al decir que María Fernanda Espinosa, en el caso de ganar una dignidad a nivel internacional, más bien deberíamos los ecuatorianos estar orgullosos y no iría un juicio político hacia ella desde la Asamblea. Mire, yo diría que hay unas contradicciones allí. Efectivamente, la política internacional del Ecuador ha sido errática, mal llevada, no solamente el caso Assange, sino la relación con Venezuela, con Nicaragua, el hecho de que... De ser casa también de un acuerdo de paz, ¿no?, que nos está trayendo consecuencias. Sí, hay una serie de temas que son bastante cuestionables en el accionar de la canciller y por eso es que muchos ecuatorianos no nos vemos reflejados en esa candidatura, que además rompió un acuerdo que existía con Honduras y que fue hecho por el gobierno del que formaba parte también la actual canciller. Entonces, me parece que allí queda en la tarea del debe, ¿no?, de lo que debe hacer el presidente, cambiar esa canciller y enrumbar de mejor manera, viendo con qué países nosotros tenemos o debemos tener mejores relaciones y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, hay que fortalecer la relación, hay que fortalecer la relación con la comunidad europea, hay países dentro del Mercosur y otros que pueden ser excelentes aliados comerciales, China tampoco puede ser descuidada, por supuesto, pero no vamos a entregarnos de tal manera que no tengamos forma de actuar porque ya todo nuestro petróleo está prevendido a China, eso es un absurdo. Otro de los temas que también el presidente Lenín Moreno ha tratado y decir a los ecuatorianos no voy a ingerir en la justicia o en los otros poderes del Estado, simplemente me dedicaré al Ejecutivo, es con la elección de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Si bien tiene algunas funciones, muchos también han dicho, se está extralimitando en tomar decisiones, ¿Por qué la Asamblea Nacional, por ejemplo, no podría realizar los tan conocidos a nivel nacional concursos de méritos y oposición o oposiciones de las autoridades? A ver, la propia constitución que el pueblo ecuatoriano aprobó en el año 2008 creó ese poder, yo no estuve de acuerdo con esa constitución y no voté por ella, me parece que la actuación del actual Consejo Transitorio es loable, porque de alguna forma ha puesto el dedo en las instituciones que aparecen como las más corruptas, y eso es saludable para el país. Pero también sería importante, tal vez, acabar con este Consejo, que se acabe el Consejo Transitorio y ojalá acta de defunción. Se acabó el Consejo, no necesitamos y volver a sistemas mediante los cuales es la Asamblea Nacional, en fin, la que designa cargos como contralor, como procurador y otros que de alguna manera fueron manipulados durante todo el gobierno anterior. Muy bien, muchísimas gracias, Rosalía, por visitarnos en la ciudad, estar en nuestro medio, y quizás el último mensaje a cada uno de los cuencanos, ¿no?, respecto a temas políticos. Bien, agradecer la entrevista, agradecer la acogida que tengo siempre aquí en la ciudad de Cuenca, y yo tengo una visión optimista más bien de futuro, así es que creo que los ecuatorianos, siendo cada vez mejores, podemos tener un mejor Ecuador. Ese es un lema, una consigna, y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero también exigir a las autoridades corrección, ética, valores, que es algo que se dejó de lado durante todos los años anteriores. ¿No la veremos pronto, quizás, según cargo público? Mire, dicen que la nueva constitución, esta que nos rige, la del 2008, tiene un derecho que se llama el derecho a la resistencia, así es que yo durante 20 años me he resistido a participar activamente en política. Creo yo que uno tiene otras formas de servirle al país, desde el ámbito de educación, de la comunicación. Uno no dice que nunca jamás, porque a veces cuando se dice nunca jamás, se acaba rompiendo la palabra, pero no es mi intencionalidad. ¿Dedicado a su carrera, a una fundación? Sí, Fundación FIDAL, que organizamos el concurso para premiar al mejor maestro del Ecuador, tenemos una escuela de liderazgo, tenemos proyectos que tienen que ver con la ciencia, estamos con un proyecto Steam precioso para niños, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, con la Academia de Ciencias de Nueva York, y estoy dedicada también a mi carrera literaria con libros, con CDs, con mis poemas musicalizados, y también perteneciendo a varias instancias a nivel internacional. Y además una gran entrevistadora también. Gracias. Con su propio programa de televisión. Muchas gracias, ya cumpliendo 20 años este año. Muchísimas gracias. Gracias también a usted. Gracias por regalarnos esos conocimientos y sobre todo un breve análisis de lo que ocurre en la política de nuestro país. Con nosotros, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, hablándonos, recalco, de temas coyunturales políticos en nuestro país. Nos vamos a la pausa luego de la misma. Estamos de vuelta y seguimos con más. ¡Gracias!